internet una ventana al mundo un día de forma espontánea se me ocurrió una idea caminando por la calle porque es que ni siquiera yo tenía pensado el hecho de empezar a generar vídeos ni conocía otras personas que lo hicieron o sea fue una cosa muy así de espontánea que nació y se me ocurrió una idea tal y ahí coge el móvil grábame grábame a mi pareja no que en ese momento estaba conmigo y me grabó entonces lo subí pero lo subí como quien tú desde tu perfil sabes con tus amigos de colegio lo sube entonces vi que el vídeo en ese mismo día alcanzó 35 mil reproducciones y dije oye pues por aquí a lo mejor no puede haber una forma de promoción gratuita entonces la fanpage ya la tenía creada y lo que hice fue empezar a generar contenido audiovisual porque creí conveniente que si había funcionado el primero pues porque no podría seguir funcionando el resto de vídeos de cosas que le pasan a la gente o que me pasan a mí o que le pasan al vecino y que a lo mejor pues no tienen un escaparate para poder denunciarlo entonces intento desde la comicidad contar verdad y de el tema está en cómo contarlo entonces ahí es donde yo le doy la vuelta con humor lo intento a veces lo consigo y otras no que el humor se crea desde el empatizar yo si no cuento una cosa que tú no has vivido no te sientes identificado por tanto no se produce la sonrisa no entonces creo que el hecho está en eso y en él en las formas o cosas las que lo cuento no ese personaje del que todo el mundo se avergüenza de ese poligonero o el canio no llevados hasta el extremo exagerado muy histriónico y no sé creo que eso lo también las formas en lo que lo que contagia la risa ahora mismo tengo 115 mil 800 no sé cuántos sobre todo son mujeres sobre todo el 75 por ciento son mujeres porque muchas veces las propias hijas etiquetan en el vídeo a las madres para que se vean reflejadas las madres entonces es como no se ha ido viralizando de tal forma de que las mujeres se sienten identificadas a lo mejor también por el hecho yo de ser mujer yo lo tengo claro yo soy todo lo que soy gracias en este caso a la plataforma del facebook si no no sería nadie a mí o sea todo yo se lo debo al facebook es súper triste y al hecho de yo generar contenido que funcione he tenido un momento de obsesión de obsesión con con las redes de estar 24 horas al día pero exageradamente si me quitas el móvil y me falta algo porque es como mi trabajo está aquí es una movida es un dolor de cabeza continuo y sobre todo al comienzo por ver que jolín que funciona no que cada vez tengo más seguidores pues tengo que seguir fomentando tengo que seguir captando al espectador porque yo me tengo que convertir en producto para poder pues luego vivir de lo que yo quiero que es de ser actriz ser monologuista crear arte ser una persona creativa en cualquiera del medio tanto en teatro como en cine o hotel en este caso genero contenido yo utilizo el móvil y me grabo con el móvil mis vídeos son súper caseros y directamente todo lo hago con el móvil para contrataciones para whatsapp para hablar con mi pareja con mi familia correo electrónico youtube súper importante youtube otras bueno otras redes si hay algo que editar me vas un programilla y de estos locos y lo edito todo con el móvil por lo que tengo con los recursos que tenía pues es generado es verdad que las redes tiene sus pros y sus contras como todos sabemos y obviamente después lo negativo no se iba a escapar yo veo un producto veo no cualquier historia veo un vídeo tal no sé cuánto y si a mí no me gusta yo no voy a insultarte es más es interesante entrar en debate con los seguidores no de ahí pues mira mira este vídeo me ha gustado menos porque mira yo creo que eso es genial porque encima recibe ese feedback gratuito de crítica y es genial pero sí verdad que llegan a faltas de respeto dependiendo del momento lo he vivido con relatividad a veces he dicho no pasa nada tales uno son dos y otra persona que he dicho también lo hará sepan para ponérmelo bajo la lengua porque la ansiedad bebe sí porque no lo entiendes